Por lo visto el día de hoy será un día muy emocionante porque Peppa y George Pig van a ir por primera vez al circo y están muy emocionados. ¿Papá, y habrá elefantes en el circo? Bueno, en casi todos los circos hay elefantes y si tenemos suerte, veremos también payasos haciendo malabares. ¡Ay, me encantan los payasos! ¡Me gustaría ver leones también! ¡Sí, leones y payasos! Muy bien, muy bien, ya estamos llegando chicos, tranquilos. ¡Bienvenidos todos a Circo Megacitrón! ¡Esta noche será inolvidable! ¡Niños y niñas! ¿Estáis preparados para comenzar? Hoy verán la actuación en vivo del elefante George Equilibrista. ¿Hoy han visto? El elefante se llama como yo. También tendremos la actuación del payaso Fermín Malabarista. Hermosas bailarinas realizando actos de equilibrio. Y nuestro número estrella, Mumbai el león. Traído desde el desierto del Sahara. Niños y niñas, prepárense para una experiencia extraordinaria. ¡Comenzamos! Y ahora con ustedes, el payaso Fermín. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Han visto! ¡Hace malabares con siete pelotas! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué maravilla! ¿Y nunca se le han caído? Peppa, claro, pues seguramente ha ensayado muchas veces. ¡Ahora el turno es de George, el elefante equilibrista! ¡Uy, eso sí que es equilibrio! ¡Mira! ¡Atención niños y niñas! ¡Les presentamos a Candy! ¡Ella caminará por la cuerda floja! ¡Ay, yo quiero aprender a caminar sobre la cuerda floja también! Y por último, llega el momento que todos estaban esperando. ¡Con ustedes, Bombay el león y su domador, Pierre, en un acto muy peligroso! ¡Prestad mucha atención! ¡Ay, mami, tengo un poquito de miedo! ¡Oh, George, ven aquí! ¡Nada malo va a pasar! ¡Oh, George, tranquilo! ¡El domador tiene todo bajo control! ¡Ay, pondrá su cabeza en la boca del león! ¡Ay, no, 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 señor domador! ¡Por favor, no lo haga! ¡Tenga cuidado! ¡Ay, no quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Vaya, menos malo, ese domador ha tenido mucha suerte! ¡Y esto ha sido todo por hoy! ¡Gracias por haber venido al Circo Citrón! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que nada ha pasado! ¡Oh, lo dije, chicos! ¡Todo está bajo control en el circo! ¡Ay, me gustó mucho! ¡Ay, me gustaría que volviera a comenzar! ¡Ay, chicos, qué bueno que les gustó! ¡La próxima vez que venga el circo, podemos volver! ¡Y ahora es tiempo de volver a casa! ¡Gracias, gracias por habernos traído! ¡Qué divertido lo pasamos! ¡Y así todos volvieron muy contentos a casa por haber visitado por primera vez el Circo Citrón! Si te gustó nuestro video, no olvides en dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Aquí podrás ver más videos tan divertidos como este! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!